Y muy buenos días chavales, espero que estén muy bien, así que vamos a ver lo que están actualizando hoy jueves, ¿vale? Son las 11 y la actualización sale a las 10 y media por ahí Y nada, vamos a ver lo que están haciendo por aquí, que sigan trabajando en el DLC, que no sale aún Y pues aún se escucha ruido ahí dentro y todo eso, ¿vale? O sea que no hay nada nuevo por aquí Así que siguen mejorándolo y nos vamos ahora al casino a ver qué coche tenemos hoy gratis en el podio para conseguir, ¿vale? ¿Vale? Acordaros que tengo un vídeo ahí muy fácil de hacer para ganar el coche de la ruleta Que si me da tiempo lo grabaré otra vez con el nuevo coche y si no, pues ahí tenéis el vídeo que siempre es la misma manera, ¿vale? Así que vamos al casino, vamos a ver qué coche está hoy y veremos los descuentos, qué cosas están en descuentos Las misiones que están por doble de RP, tres de RP Cuando digo doble de RP, tres de RP también me refiero a tres de dinero y por dos de dinero, ¿vale? Simplemente es para decirlo así más corto Así que nada, a ver si carga el casino y ahí tenemos el coche nuevo, que, bueno, nuevo en el podio, ¿vale? Para ganar gratis dándole la vuelta a la ruleta de allá, ¿vale? Así que vamos a probar suerte, a ver si nos toca y seguimos viendo qué cosas tenemos en descuento, ¿vale? Así que dejad vuestro like ahí, por favor, que no os cuesta nada, a vosotros no os cuesta nada, pero vamos Así que le damos botón derecha y, como os decía, pues simplemente bajar el joystick despacito Y luego darle un toquecito hacia abajo, ¿vale? Que a veces funciona, a veces no, fijaros que yo lo subo tres veces o cuatro, que me funciona y ahora pues no me sale Y si no te sale, pues nada, quitas internet, lo vuelves a poner y lo vuelves a intentar, ¿vale? Así que a mí me dan un descuento el Legendary Motorsport, que nunca he usado los descuentos que me dan Y nada, ahora vamos a ver los coches que tenemos en rebajas, ¿vale? En Legendary Motorsport solo tenemos dos, ¿vale? Así que vamos a ver cuáles son, hay uno que es el Trax, que es un cochazo, ¿vale? Que lo tenemos por aquí abajo, así que vamos a ver cuánto vale ahora Bajamos, bajamos Y ahí tenemos el Trax por 1.627.000, ¿vale? Valía 2.300.000 Y bueno, ahí lo tenemos, ¿vale chicos? En descuento Y bajamos, bajamos por aquí, a ver si tenemos otro coche Vamos a ver Por aquí arriba, este es el casino, ¿vale? Este es el del casino, el que acabamos de ver ahora Y bajamos más abajo, tenemos otro más que es el Progen, ¿vale? Creo que se llama Progen T20, creo Ahí está el T20 Que lo tenemos por 1.320.000 Y valía 2.200.000, ¿vale? Así que nada, por aquí ya no hay nada más Vamos a San Andreas, creo que hay un coche solo Así que vamos a verlo, bajamos por aquí Solo está este, ¿vale? El Dinka, pues es el único que está en rebajas por 730.000 Que valía 1.224.000 Y no hay nada más de eso Ahora nos vamos a los barcos, ¿vale? Tenemos el yate en descuento Fijaros, oferta me vale 4.200.000 Y este 4.900.000 Que es el más caro Fijaros que yo ni siquiera lo tengo Así que nada, voy a aprovechar ahora Que están en descuento y me lo compro, ¿vale? Voy a comprar el acuario, que es el más caro Vamos a ponerle esto de oro Acabados en oro Y hago una pintura aquí, pues no sé Así que nada, vamos a elegir alguna pintura Me lo voy a comprar y seguimos con el vídeo, ¿vale? Así, vamos a ver qué más por aquí A ver algún color que quede bien Es que estos hay unos que parecen de... Estos de pesca, ¿no? No me molan Así que vamos a poner alguno así un poco normalito Vale, están de oferta, ¿vale? O sea, como habéis visto, vale 4.000.000 con algo Así que creo que me compraré este Estoy entre este y este, ¿vale? A ver, sí, da igual Me quedo con este Pongo la bandera de España Siguiente Y lo compramos, ¿vale? Ahí está, me quitan toda la pasta Y tenemos en descuento Todo lo que hay en barcos, ¿vale? Fijaros, todo lo que hay por aquí Está en descuento, ¿vale? Como estáis viendo Todo está en descuento Y ahora ya No hay nada más, ¿vale? He entrado a ver en Mazeban Que igual lo vamos a ver ahora Porque estoy grabando la voz después Entonces ya sé lo que hay Y pues aquí no tenemos nada Como habéis visto En recreativo pues tampoco tenemos En club de... El club no tenemos tampoco Club de moteros tampoco En descuento Bunker tampoco Y hangar pues tampoco, ¿vale? No tenemos nada de eso Así que ahora vamos a ver las misiones Que sí que tenemos un montón de misiones Que están por 3 de RP Y 3 de dinero, ¿vale? Así que le damos al online Actividades, jugar actividad Creadas por Rockstar Y vamos a ir a carreras, ¿vale? Tenemos un montón de carreras Por 3 de RP Como estáis viendo Hay por 3 de RP No todas, ¿vale? Pero algunas sí Así que seguimos bajando Otra por 3 de RP 3 de dinero Y otra más Y para abajo También hay mucho más, ¿vale? Como estáis viendo Por 3 de RP 3 de dinero Tenemos en carreras ¿Vale? Son demasiadas No todas Pero sí que hay muchísimas Pues que van por separado No van por paquetes En plan de Que todas las misiones 1, 2, 3 y 4 iguales Tienen por 3 de RP 3 de dinero Pero más o menos Así, ¿vale? Así que ahora pasamos A ver más misiones Así que tenemos misiones Chicos de yate ¿Vale? Para la gente que ya tiene yate Ya ha iniciado una misión Se desbloquean misiones, ¿vale? Y estar por 3 de RP 3 de dinero En misiones Totalmente solo Que los puedes hacer Que a mí no me sale Porque acabo de comprar el yate No tengo activadas las misiones Pero para la gente Que ya lo tenía Pues las misiones de yate Que se encuentran aquí Donde pone misiones Están por 3 de RP Y 3 de dinero ¿Vale? Y fijaros que tenemos Más misiones también De jugar uno solo Por 2 de RP Y 2 de dinero Las de Gerard También están Por 2 de RP Y 2 de dinero Así que seguimos bajando Por aquí a ver si hay más Y bueno Van por separado ¿Vale? Igual que en carreras Tenemos muchísimas En 2 de RP Y 2 de dinero Y así van ¿Vale? Con todas las misiones Así que fijaros Ahí tenemos otra vez Otra por 2 de RP Y 2 de dinero Y ya creo que no hay Nada más En misiones ¿Vale? Y ahora pasamos al modo adversario Que también tenemos misiones Por 2 de RP Y 2 de RP Y 2 de dinero Ahí creo que la de Cruzando la línea Remix Y cosas así ¿Vale? Fijaros ahí Están por 2 de RP Y 2 de dinero Seguimos bajando más Y también tenemos Más misiones ¿Vale? Así que vamos a ver Casi todas las misiones En modo adversario No todas las misiones Están por 2 de RP Y 2 de dinero Pero sí que hay muchas Que están por 2 de RP Y 2 de dinero Así que en resumen Tenemos en carreras Tenemos en misiones Y tenemos en modo adversario Misiones por 3 de RP En misiones De yate Que es de jugar Solo un jugador Que puedes jugar tú solo Y tenemos en modo adversario Y A ver En modo adversario Misiones y carreras ¿Vale? Son los 3 apartados Donde hay misiones Por 2 de RP Y 2 de dinero Y en las misiones De jugar uno solo Tenemos en las misiones De yate Por 3 de RP Y 3 de dinero ¿Vale? Así que seguimos bajando Terminamos la sección Esta de Las misiones De modo adversario Y ya pues seguimos Con lo siguiente A ver si hay más Por aquí abajo Que no Que me ha pasado Pero bueno Vamos a verlos todos Simplemente Seguís bajando Y ya fijaros Que aquí ya no hay nada más ¿Vale? Eso es lo que hemos visto En paracaídas Pues nunca van a poner nada O sea Nunca ponen nada Así que ahora Vamos a ver La ropa del casino A ver si hay algo nuevo O si hay descuentos O si te conectas hoy Te desbloquea una camiseta O algo Así que todo lo vamos a ver Ahora ¿Vale? Así que nos vamos Por aquí Vamos a darle las máscaras Y a ver si tenemos Desbloqueada alguna camiseta Nueva o algo Fijaros que aquí Máscaras no hay nada nuevo Puede que haya Las máscaras de la playa ¿Vale? Que no fui ¿Vale? Se me olvidó ir Pero creo que hay una máscara nueva Así que si podéis verlo Pues mejor ¿Vale? Puedes dar una vuelta Por ahí Lo veis ¿Vale? Partes de arriba Y nos vamos a especiales Que son camisetas especiales Que porque te conectes una vez Pues te dan esa camiseta O si te conectas una fecha O si te conectas una fecha De aquí para allá Pues te dan otra Y hoy pues no hay nada ¿Vale? Vais a especiales Y nada Tengo lo mismo Que la semana pasada La anterior En fin Que no hay nada nuevo Como veis Todo eso ya lo teníamos O sea que no hay nada ¿Vale? Así que nos vamos a la calle A ver donde tenemos La carrera ¿Cómo se llama? El desafío De la carrera Del RC Bandito Y el desafío Del contrarreloj ¿Vale? Así que nos vamos Para la calle Y lo vemos Así que vamos a darle A las misiones Como veis Las de Gerard Están por dos de RP Dos de dinero ¿Vale? Y son totalmente Para jugar solo Para la gente Que tiene nivel bajo Para la gente Que necesita un poco De dinero para empezar Pues les va muy bien Estas misiones Que son de uno solo Que a mi también Me gustaban mucho Así que nada Vamos a buscar Donde están Las carreras Del contrarreloj Y el del RC Bandito ¿Vale? Están por el mapa Así que nada Vamos a buscarlos Y los vemos A ver donde están Y seguimos ¿Vale? Chicos Ahí me salen Ahí arriba El contrarreloj Lo tenemos Por aquí abajo Ahí está Y el del RC Bandito Lo tenemos Por aquí Nada chicos Así que Esto ha ido Esto es todo Lo que han metido hoy Espero que os haya gustado El vídeo Así que dejar un buen like Ahí para que le llegue A más gente Y así me ayudáis A mí también Me apoyáis Para que siga subiendo Contenido de GTA Y pues nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!